¿Qué pasó mis amigos? Bienvenidos una vez más a Toxic Gaming. Como notan aquí, vamos a tener una abertura más o menos diferente que lo normal porque no más vamos a abrir la Hatreen V Collection Box, pero vamos a abrir 3 paquetes de Team Maps. Tenemos otros paquetes que los mandó el amigo Momo también que me gustaría abrir. Y ya con eso, a comenzar. Antes que comencemos con la abertura, lo más les quiero recordar que todavía estamos mostrando estas cartas para el giveaway de 150. Aquí tenemos uno y aquí tenemos dos. Entonces, por favor, ayúdenme a pegar esa meta porque sí me gustaría mandarla a eso a ustedes. Ahora, comenzaremos primero con los paquetes que le mandó Momo. Ahora, si notan aquí, son 3 de Champions Path y 2 de River Crash. Tuvimos un poquito accidente y dos paquetes de Champions Path no podrían llegar, pero lo bueno es que sí, por lo menos llegaron 3. Ahora también, aparte de eso, les mandó unas cartas y quiero ver qué exactamente llegaron. Uh, ya veo que es uno de Dragon Ball. Yo, Vegeta. Yo, Touching Gun, Touching Gun. Y luego los, oh, ho, ho, ho. Yo, Basic. Diglett. Y que, oh, Psychic Energy. No, mi gente, estos sí son. Wow. Cuando, oh, Horsea. Ahora, si han jugado el original juego del Pokémon TCG, ya sabrán que Horsea era una de las mejores cartas de ese, es el inicio del juego. Porque sí te ayudará a poner tus cartas más o menos bien. Para que puedas pelear mejor. Ahora, hay que comenzar primero con los de River Crash. Ojalá que ahora sí lo salga el compa Giovanni. ¿El código? Tres, cuatro. Y, como siempre, Dark Energy. Leaf, Aircross, Capacious Bucket, Turfew Stadium, Calian Dermotten, Bonobin, Upex, Phantom, Calian Farfetch'd, Crowley S. Reverse, y Milotic Beat. Wow. Estamos comenzando con, en muy bien pie. Wow. Tengo esta carta, pero no, no la había sacado. Porque este nos intercambió este, el compa Harley. Entonces, sacando el, cuando lo agarré, el bomba lo puse en el folder. Oh, no, 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 no lo intercambió con Harley. Ahora que me doy cuenta. No, no lo hice. Al fin. Entonces, es una carta nueva que no hemos sacado. Y a ver, a ver si seguimos, que una buena suerte. Momo, si los diste un buen paquete para comenzar. A ver, uno, dos, tres, cuatro. Y Fighting. Ah, Lightning. Pony Scarf. Ndidi. Skyla. Magmoor. Electro Bus. Scovette. Snover. Natu. Oh, que bueno, porque es mi falta de Relatant. Y tenemos Chandelure Holographic. Entonces, si los mandaste dos buenos paquetes, mi amigo. Más los mandaste, el Vegeta y todos los Bases. ¿Quién va a estar enojado? Así, ya. Con lo que agarramos Chandelure B. Estamos comenzando la abertura muy bien. Porque ya sacamos dos, dos este, dos paquetes blancos. Y ojalá que Champion's Path los siga tratando bien. Todavía estamos en búsqueda de ese Pierce. Y ese es Dark NG. Y no se me olvidó que tan malos los trató este Champion's Path en la última partida que hicimos con él. Porque, wow. Sí parece esa Pack Battle contra... Contra Trainer Leo. Sí, nos fue mal. Ok. Este Lightning. Leaf Energy. Vigil. Haterine. Compamilo Purloin. Kakuna. Trovish. Athena. Inke. Centiscotch Reverse. Y... Lucario. Saludos para compa... Map Dab. Porque sí sacamos otro Lucario. Esta partida sí la está yendo mucho mejor que la primera. Pero como va Champion's Path... No creo que vamos a sacar más estos últimos tres paquetes. Lo bueno es que todavía tenemos el... El... La caja de... Haterine para abrir. Ok. Dos paquetes más. Y luego... A ver... Compartaremos a abrir Team Up. Para que ese sí. Ya casi terminamos con nuestro set de Shining Legends. Entonces... Me gustaría... Este es el siguiente paquete... Este... Siguiente set que voy a estar comentando... Contándome que no sea... Este... De... Thorn Shield. Este... Tokenogy. Lightning. Ahora sí me sale Lightning. Entonces ojalá que... Si le salga algo bueno en los primeros paquetes. Roly Collin. Galien Six Second. Weedle. Graypaw. Ok. Y... Haterine. Hablando de Haterine pues... Ok. El último paquete de estos es lo que agarramos de Momo. Y le quiero agradecer otra vez a Momo por poder agarrarme estos paquetes. Ahí que tenemos. 1, 2, 3, 4. Y ya el siguiente video va a ser el día de los... Ah... De... Vivid Voltage. Ahí... Ah... Fighting. Mero. Este... Entonces estoy muy insfuneado para ese set. Porque... Imagínate todos los Amazing Rust que vamos a estar sacando. Y ojalá que sí lo salgan algunos. Oh... Sin Scorch Reverse. Y Like and Rock. Entonces de estos tres paquetes Momo. Vamos a los salió Lucario. No tan mal. No tan mal. Ok. A seguir que nos siga. La siguiente cosa. Estos tres... Blister Packs de... De Team Up. Ahora la razón que los vamos a abrir es porque... USBs no los trató mal y... Mira. Lo bueno es que como más eran tres cajas que se dañaron. No... Y no todas las cajas que... Todos los que compré. Pero... Aunque un poquito decepcionante... Ah... Hay una excusa para abrirlos. Entonces... I mean... Por alguna razón cosas pasan las cosas que no. Y capaz que sacamos algo bueno. Ahí tenemos. Y ojalá que no están dañando mucho las cartas. Y... Porque... Si se miran bien dañados. Ok. Esta por lo menos no estaba bien... No estaba dañada. Entonces, ¿saben qué? Como vamos a abrir tres... Si es que el otro no está dañado... Lo pondré para el giveaway. Para los esos... Amantes del Mimikyu. Entonces... Hay que ver. El primer paquete. Oh. Y aquí tenemos... Litten. Es el coin de esta. Esta. Es que no se mira muy bien. Porque brilla mucho. Ahí está. El paquete de team ups. Qué bueno que se... Sí se abrió correctamente. Así fácilmente. Así puedo salvar el packard. Y por qué me vuelve... Seguir con team ups después de... De... Shining Legends. O no es al menos porque me gusta mucho el artwork. O más se haya visto un... Uno o dos paquetes de team ups. Pero... De lo que hemos visto... Sí me ha estado gustando. Laverdentown. Midorino. Y ahora se me... Uh... Digisreal. Se me da la razón por qué... Es difícil encontrar estos sets. Cosmok. Voltorb. Skirtle. Oh my god. Grimer. El reverse. Y... Parasect. Es el primer... El primero de team ups que abrimos. Hay que seguir con... Este... Sí. Hay que seguir con este. A ver si no lo falta. Lo sacamos una suerte y sacamos... El otro también no está dañado. Bueno. El código sí estaba dañado. Y la carta también. Hijo. Entonces por lo menos uno de esas... Ah... U.S.P.S. Voy a tratar de arreglarlo más a rato. A ver si lo puedo o si no. Entonces... O más uno de los... De los giveaways va a mantener el Mimic. Pobrecito. Aquí está el siguiente paquete. Aquí está el código para ustedes. Y... Fire. Fairy. Oh sí, ya puedo decir... Fairy. Judge Whistle. Cosmoem. Alonar Grandma. Bonita. Maripo. Maripo. Charmander. Hovnage. Kangaskhan Reverse. Y... Mug. Non-Holographic. Último paquete de T-Maps. Antes de que comenzamos abriendo el Hatterin. Y... A ver. Este es el que sí estaba más doblado de todos. Este es el código. Que me imagino si ese estaba doblado o así de mal. Este igual va a estar. Y... Honestamente no me gustaría mandarle a ninguna de las personas a estas cartas así dañadas. Sí. Está más poder porque este sí. Sí se le mega lo doblado. Bueno. Por lo menos está bueno para el Binder. Más que nada. Oh. Este Art ya lo tengo? Sí. Ya lo tengo. Cuidado de Dios. Ahí tenemos. Y a ver si terminamos por lo menos con T-Maps con un Holographic por lo mínimo. Water Energy. Psychic. Dangerous Drill. Heatmoth Chan. Dreaddini. Larvitar. Psyduck. Fulaby. Weedle. Heliefile. Nanu. Es el Reverse. Y... Lapras. Non-Holographic. Entonces no nos tocó nada de Holographic en este opening de T-Maps. Pero estamos bien porque todavía nos falta la caja de Hatterin. Y ojalá que por fin Champion's Pass los da una de las cartas que estamos buscando. Ahora, también tengo una caja de Marnie que está en camino. Pero lo... Honestamente con que ya estaba llegando este... Bivet Voltage. Honestamente lo dejé. Esa abertura hasta la próxima... Hasta cuando ya agarre mis Elite Trainer Boxes. Porque ordené más. Y están en camino. Ahí tenemos el promo de Hatterin. No muchas personas somos fanáticos de esa carta, pero... Los promos sí. Son muy bonitos para mí. Y claro que tenemos un Jumbo Card que está... Se siente... Se mira más chiquito que lo normal. Pero... Ahí estamos. Cuatro paquetes. Y ojalá porque por lo menos nos saque un... Por lo menos nos toque un B-Card. Y nos dieron tres pasteles. Se sienten medio pesados estos. No sé por qué. Bueno. Creo que abrí uno de los pasteles. Y ahí está la... Así está un paquet de... Oh, sorry. Pegué el micrófono. Ahí estamos. Champion's Pass. Y... Hay que comenzar. Este... ¿Qué no hemos dicho? Este... Steel Energy. Psychic. También no hemos dicho. Lightheart. To be a Spade. Malamar. Rockbuff. Carlyon Sixxigan. Weedle. Sistip. Swap Blue. Kabu. Que también nos falta. Y... Sideguard Holographic. Ok. Hay que dejar este. El Dreadnought. Para último. Y ojalá que no lo salgan otros Dreadnought. Porque... Me gustaría agarrar un... Uh... UR. Pero no que no sea Dreadnought. Ahí está el código. Dos, tres, cuatro. Y... No hemos dicho Fighting. Mi familia tampoco. Compa Milo. Rotten Phone. Team Yo Grunt. Matchup. Pokeball. Kakuna. Soa Blue. Weedle. Este... Reverse. Es Machoke. Y... Sideguard Holographic. Segundo Sideguard. Dos paquetes más. Ya sí. Ya sacaremos estos últimos dos paquetes. Por lo menos damos... Danos un Seeker Rare. Por lo menos, por favor. Suspicious Futen. Sharpito. Carvana. Voli-Coli. Machap. Pulpix. Potion. Uh... Reverse Holographic Energy. Y... Stensys Corch. Holo. Más falta que... Ese último paquete no nos dé nada. Uh... Ojalá que sí. Ojalá que sí. Uno más puede esperar, ¿verdad? Ahí tenemos. Las cartas que sacamos el día. Oh, sí. Claro. Vegeta, pues. Vegeta. Es la primera cosa que tenemos que enseñar, ¿verdad? Tenemos el... Hall of Psychic Energy. Tenemos Lucario. Tenemos el Reverse de Duraludon. Las cartas que nos mandó este... Momo. Eternal Love. Horsea. Tenemos Abra. Milotic V. Que es una carta que nos faltaba de Rebel Clash. Nidoran. Mel. Matchup. El promo de Hatterin. Tenemos el promo de Mimikyu. Que este estará dando... Dejando para el... Giveaway. Tenemos Stensys Corch. Tenemos este... Shandaluu Holographic. Y Diglett. Que los mandó... Y... Psychic Energy. El base set. O será... Sí, base set. Ok. Entonces, no... Los fue mejor con Rebel Clash. Que... Que este... Que... A este... Chavis Pad. Que normalmente así es la cosa conmigo, ¿verdad? Hasta ahorita, nomás, lo único que hemos sacado... Que hemos sacado a los otros, pues, que no nos de la compras o intercambios. Es el... El... Está bien off-center. Mira. Bueno. Ya pa' qué. Este... Como siempre hay que terminar con Dark Energy. Como dije, Dark Energy, ¿verdad? Pierce, Machoke, Hatena, Machop, Pokéball, Kakuna, Swablu, Reverse Machop y... Carbo... Y... Ya, esto es nuestro tercero. Pero estoy bien feliz porque... Lo salió por lo menos al final de esta apertura. De hecho, a mí es right. Y con esto les quiero saludar. Mandar un saludo del... Muchísimas, Chahail. Porque es el favorito para tomar. Pero... Este también le presento uno de los mejores artworks que tenemos de Faxi Quick. Ah, sí, mi gente. Les quiero desear a todos ustedes un buen fin de semana. No, no, porque ese video va a salir el miércoles, ¿verdad? Y bueno, que tenga un buen resto de su semana y hasta la próxima. Adiós.